Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video donde conoceremos cómo cambiar nuestra cuenta corporativa de Microsoft Teams a nuestra cuenta personal. Para ello recuerden que en videos anteriores les hemos facilitado tutoriales para que ustedes puedan crear su cuenta en Microsoft Teams con el correo que ustedes se registraron para este curso. En la parte inferior tenemos nuestros navegadores, en mi caso tengo Chrome y Microsoft Edge que es de Microsoft 365. Voy a dar clic en Microsoft Edge. Tendré la siguiente pantalla y en esta parte de la lupita voy a escribir microsoftteams.com. Doy un enter y doy clic en inicia sesión. Esperamos a que cargue un momentico y como se pueden dar cuenta yo aquí estoy logueada, estoy iniciada mi sesión con mi cuenta corporativa. Ahora, profe, ¿cómo salgo de mi cuenta corporativa? Muy sencillo, vamos a dar clic en la parte superior derecha en nuestra imagen. Tenemos estas opciones y daremos clic en cerrar sesión. Para que de esta manera podamos ingresar con nuestra cuenta personal. Nos pregunta de qué cuenta quiere cerrar sesión. Selecciono mi cuenta corporativa y espero un momento mientras la cierran. Me aparecerá la siguiente ventana. En dado caso que no les aparezca esa ventana, no se preocupen, en la barra de búsqueda vamos a presionar nuevamente microsoftteams.com. Damos un enter y selecciono la opción inicia sesión. Aquí nos va a aparecer la opción de usar otra cuenta para agregar nuestra cuenta personal. Damos clic sobre ella y escribimos nuestro correo. En mi caso es trambé 220 arroba gmail.com que es mi cuenta personal. Doy clic en siguiente. Escribimos nuestra contraseña y doy clic en iniciar sesión. Esperamos un momentico a que cargue nuestra siguiente pestaña. Ojo en esta parte. Nos va a preguntar, obtenga la aplicación de Windows, que es la aplicación que se instala en nuestros computadores. Algunos papitos o mamitas ya la tienen instalada y desde esa aplicación ingresan a las clases de sus hijos o hijas. Para nuestras sesiones, muy importante, no seleccionamos obtenga la aplicación de Windows, sino que seleccionamos utilice la aplicación web en su lugar. En el siguiente cuadro nos va a aparecer. Selecciona una organización de Teams, damos clic sobre ella y seleccionamos personal. Damos clic en continuar. A continuación tendremos la siguiente pantalla. Aquí vamos a tener nuestros chats, actividades, calendario y otras aplicaciones. Y aquí ya podemos ver que estamos en nuestra cuenta personal. Muchas gracias por su atención y los y las esperamos en un próximo video.